¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Diego, el día comentando un nuevo gameplay y bueno, como estáis viendo en el título os traigo una MOAB en Parish ¿Vale? Es un DLC de Modern Warfare 3 Bueno, jugando con la AK-47 dorada, pepinaco de armas, sin duda me gusta en casi todos los Call of Duty bastante buena, ni muy ni muy masiva ni poco, ¿vale? Está bien el arma Bueno, el resultado final creo que es un 45-11 y bueno, saco porrón de asistencias no sé si saco 10 asistencias o 12 asistencias o bueno, no lo recuerdo muy bien pero bueno, el caso es que son muchas Bueno, la llevo con como me solís ver siempre, con carroñero, línea dura y cazador Es que yo creo que ya va de serie en todas las clases que me pongo con especialista bueno, ya veis que estoy jugando con el especialista yo creo que esas ventajas ya van de serie porque bueno, ya sabéis las ventajas de llevar bueno, carroñero sales con porrón de balas más lineadura por lecho de las asistencias y cazador porque bueno ya sabéis que es mi defecto y apenas he jugar sin él pero bueno no vengo a hablaros de eso bueno, veis que el arma la llevo con el silenciador y con la mira de punto rojo y bueno, he elegido precisamente este gameplay, ¿vale? que lo estaba jugando en un en un mapa de estos que son descargables, ¿vale? de pago para hablaros un poquillo porque bueno, ya sabéis que queda muy poco para que saquen Black Ops 2 y bueno ya han liberado detalles de lo que va a costar pues ser miembro de Elite Premium y bueno en verdad no sé si va a existir un Premium como lo hay ahora en Modern Warfare 3 pero bueno ya han desvelado lo que van a costar los mapas que son 50 euros como estamos acostumbrados entonces os vengo a dar un poquillo mi opinión y pues eso para que podáis valorar vosotros si os merece la pena o no dejaros 50 euros en los mapas yo personalmente, bueno ya sabéis que no que no salgo de los shooters, ¿vale? del género de los shooters pues eso juego a Battlefield muy poquito ya lo que más juego es a la saga del COD, ¿vale? pues eso, voy variando cuando me rayo de Modern Warfare 3 pues me voy a Black Ops o a Modern Warfare 2 incluso y bueno tanto en Modern Warfare 2 como en como en Black Ops tengo todos los mapas descargables, ¿vale? me los he ido comprando porque ya os digo no juego a otro juego, ¿vale? sí que es cierto que si yo que sé me gustasen pues otro tipo de juegos pues sí, sería un palo para mí tener que dejarme cada vez que saquen un juego nuevo 50 euros pero bueno entonces me tendría que que plantear la posibilidad de no comprarme el premium pero bueno como os digo solo juego al COD y pues a la saga de shooters entonces bueno yo os dejo mi opinión y vosotros la cogéis o la dejáis si queréis personalmente creo que con los mapas de Modern Warfare 3 la han cagado un poquito porque bueno yo creo que los peores DLC que han sacado para cualquier Call of Duty sí que es cierto que los de Black Ops pues oye no estuvieron nada mal y los de los de Modern Warfare 2 pues oye están muy guapos todo hay que reconocerlo pero yo creo que con el con el Modern Warfare 3 la han cagado un poquito sobre todo con los primeros mapas que sacaron o sea es que eran bazofia ¿vale? eran penosos yo no sé si recordáis por ejemplo Liberation o Piazza es que dan mucho asco los respawns están horriblemente mal el mapa personalmente no me gusta pero bueno es lo que hay ¿vale? yo ya lo tenía pagado y no no lo puedes devolver ni nada por decirlo de alguna forma no puedes devolver los el premium y que te devuelvan los 50 euros también os digo que a la larga me ha rentado ¿vale? porque sí que es cierto que bueno han ido apareciendo mapas nuevos que me han ido gustando como es el caso de este de París o Overwatch también me gusta mucho o sea también es cierto que no pueden acertar con todos los mapas ¿vale? no van a sacar algo que no os vaya a gustar a todos porque sería una estupidez o sea es imposible pero bueno sí que es cierto que se podían haber esmerado un poquillo más todo hay que decirlo pero bueno no sé vosotros cogéis la opinión lo que queráis valorar un poco y también bueno depende de las opciones de cada uno pues yo entiendo que es un palo dejarse de golpe 110 euros en cuanto salga el Black Ops 2 porque bueno son 60 euros que costará el juego así más 50 de los mapas pues es un paro dejarse 110 euros vamos 110 euros no se consiguen de un día a otro ¿vale? hay que o sea es una pasta vaya así que nada como os digo yo os dejo mi opinión no creo para nada que valgan 50 euros los mapas que han sacado en Modern Warfare 3 ni mucho menos no han merecido la pena pagar 50 euros por ellos pero bueno es el precio que le han puesto y o sea no hay marcha atrás no hay vuelta atrás así que nada como os digo ¿qué tengo pensado para Black Ops 2? sin duda comprármelo ¿vale? porque bueno ya os he comentado me compraré el Premium y el juego así bueno me podéis ver jugar en los mapas nuevos y bueno la verdad que son mapas que pues eso como os digo sé que con alguno acertarán ¿vale? alguno será de mi gusto también sé que con alguno la cagarán y me estaré cagando en sus caras en las caras de los de Activision y los de Treyarch pues una buena temporada pero vaya es lo que hay confío bueno confío no me gustaría que no que no hubiese la exclusividad esta que tienen los los de bueno tienen un contrato de exclusividad firmado los de Microsoft con Activision y con Treyarch para que bueno los mapas aparezcan un mes antes en Xbox Live que en Playstation Network bueno me gustaría que eliminasen ese no sé ese contrato ya que bueno para mí es una putada bueno sí que es cierto que los de Xbox están pagando por jugar real online pero bueno no sé no me gustaría que que pusiesen eso pero bueno como os digo es mi opinión bueno ahí veis que me saco la map tengo que agradecer a Fonsito que bueno me estuvo tirando chalecos vaya máquina Fonsito me ayudó un huevo en esta mod la verdad me fue diciendo ahí por donde estaba el enemigo porque bueno habéis visto que he dado mil vueltas al mapa así que muchas gracias Fonsito un gran suscriptor y un gran amigo tiro 8000 chalecos no sé cuántos tiro así que nada os dejo con el resultado final es un 45-11 creo recordar si un 45-11 bueno mira 13 asistencias me fundí asistencias así que nada si os ha gustado like y favoritos al vídeo y bueno espero que me dejáis en los comentarios que tenéis vosotros previsto para que tenéis vosotros pensados para hacer con el Black Ops 2 así que nada nos vemos en otro vídeo chao